Bienvenidos a Punto de Historia. Hoy vamos a hablar acerca de Fernando VII y su posible traición a España o no. Lo veremos acá, en este vídeo. Mira, el 20 de abril de 1808, ese día fue el que Fernando VII, rey de España, después de que el pueblo lo alzase en el trono a base de espadazos en el famoso motín de Aranjuez, partió hacia Bayona para entrevistarse con Napoleón Bonaparte. Así es, ¿su objetivo cuál era? Bueno, era dirimir el futuro de la península con el pequeño corzo, el mismo que había invadido el país unos meses antes. Sin embargo, el monarca, que posteriormente sería conocido como el deseado, acabó vendiendo al mismo pueblo que le había hecho rey a los franceses, a cambio de una cuantiosa pensión y de una vida de lujos y excesos en Francia. Al final, su admiración por Napoleón fue tal que acabó pidiéndole algo por medio de una carta, que es justamente por eso un inoperante y un traidor. Pero pará, más adelante volveremos con esa famosa carta a ver qué le dijo a Napoleón. Esta historia comenzó allá por el año 1807, año en el que Napoleón, emperador de los franceses desde mayo de 1804, en base a su santa decisión, se plantó frente a los Pirineos con un ejército de nada más y nada menos que de 25.000 hombres. Según explicó a Manuel Godoy, válido del rey, Carlos IV y, según se dice, guardián de la reina tras su monarca, su objetivo no era otro que atravesar España para conquistar Portugal. No obstante, las fuerzas galas fueron tomando posiciones en España hasta el 17 de marzo de 1808. Y es que en esta jornada el pueblo se levantó en armas y, por las malas, tomó el Palacio Real con el objetivo de capturar a Godoy y hacer un cambio de gobierno. Mirá, el sistema fue sumamente efectivo, ya que lograron que Manuel Godoy, el válido, dimitiese. Y unos días después, ¿quién pudo haber demitido? Por supuesto, Carlos IV también. Tras ese golpe de estado llamado el Motín de Aranjuez, se escogió como rey al príncipe de Asturias, ya Fernando VII, para combatir a los franceses. Pero pará, contame después ahí acerca de Fernando VII. ¿Crees que realmente combatió a los franceses? Y si llegaste hasta acá y te gusta la historia de España, suscríbete al canal, dale. Mirá, es total, totalmente gratuito. Solamente tenés que hacer un clic ahí en el botoncito de suscripción y con esa sola acción me ayudas un montón a seguir creciendo con el contenido en Historia de España. Aquella jornada del Motín de Aranjuez quedó grabada a fuego en la memoria de los españoles de aquella época, ya que al grito de Fernando VII o la muerte, lograron expulsar a un rey. El amor del pueblo por el monarca fue tal que se escribieron multitudes de textos en la jornada siguiente, cargando contra quién? Contra, obviamente, Godoy y Carlos IV por su ineptitud a la hora de frenar el avance francés. Mirá, en uno de ellos, el diario exacto o relación circunstanciada de lo acaecido en el real sitio de Aranjuez y Corte de Madrid, se decía lo siguiente. Era algo así como, hoy se puede decir, que amaneció el iris de paz para toda la vasta extensión de la monarquía española. Día memorable que hará época en la posteridad y se debía señalar en las notas cronológicas del reino como una de las más singulares y extraordinarias de la historia. Huyó el tirano y opresor de la humanidad nacional, haciendo referencia, obviamente, a Carlos IV. Pero otro de los casos llamativos fue también el de Vicente Lavaíc y La Sala, quien en un discurso dijo lo siguiente del motín de Aranjuez. Creo que fue el día 19 de marzo del presente año, consagrado a la solemne memoria de este patriarca excelso. No podría en todos los siglos, el día de la libertad de España cautiva, el día de la ofensa de la Francia orgullosa, el día del honor, el día de la verdad, el día de la justicia, día en que desaparecieron los engaños, se destruyeron las perfidias y se desarmaron las conjuraciones. Hablando así del nuevo rey Fernando VII. La tradición del nuevo rey, sin embargo, y a pesar de lo que consideraban los españoles, las conjuras no se terminaron en este punto. Y en realidad pasó lo siguiente. En un intento de lograr conquistar España sin demasiadas bajas, Napoleón, que es lo que hizo, decidió reunir a Carlos IV y Fernando VII en Bayona, para tratar de llegar a un acuerdo con ellos, la farsa de Bayona. Mira, el plan salió a la perfección, ya que logró que el hijo abdicara en su padre. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de una porción de Portugal y unos cuantos miles de reales y que el viejo rey le cediese así el trono a Francia. Así fue como Fernando VII, llevado en alza hasta el trono por el pueblo para expulsar a los galos, se dejó comprar por algunos billetes. Posteriormente, Fernando se retiró a Francia el 10 de mayo para vivir como un rey, a costa del Franchute, quien le tenía como prisionero. Pero allí, ¿qué es lo que hizo? Bueno, se dedicó a montar caballo, a bordar, a recibir lecciones de danza, tocar el pianoforte, leer, jugar, albillar y a las cartas. Y asistir también a funciones de teatro. Pero bueno, al final estaba tan cómodo como prisionero de Bonaparte que llegó a gritar en la boda del pequeño corzo, mira, escuchá, eh, viva el emperador nuestro Augusto Soberano, viva la emperatriz. Felicitó al galo por subir al trono de España a José Bonaparte y pidió al pequeño corzo a Napoleón, ¿sabes qué? Ser su hijo adoptivo por medio de esta carta que mencioné al principio. Pero bueno, sin más, cierro con esto y contame vos, ¿qué pensás de este monarca Fernando VII para España? Y si llegaste hasta acá, déjame decirte que muchas gracias por mirar el video y déjame pedirte una cosita más, la última. Si te gustó algo de nuestro contenido, mira, déjame ahí una suscripción, el botoncito y si querés apretás el botoncito de la campanita y te va a avisar cada vez que nosotros subimos un nuevo video al canal. Y desde ya, muchísimas gracias.